Somos Latinos VIP, la casa del talento latino, conversa con un verdadero talento, un talento juvenil. Les hablo de Cristina, de nacionalidad venezolana, residente en la República Dominicana. Por eso somos la casa del talento latino. Sábado 11 de julio, a partir de las 6 de la tarde, converso con esta joven intérprete venezolana. Hablaremos de todo lo que ha hecho en tan poco tiempo. Cristina en Somos Latinos VIP, síguenos como Somos Latinos VIP en Facebook, en YouTube, en Twitter, Periscope e Instagram. Así que ya lo saben, 6 de la tarde, sábado 11 de julio, Cristina en Somos Latinos VIP.